buenos días colombia como ven estamos en el hotel hoy a las 8 de la noche es el partido en este momento son como las 9 de la mañana la verdad no tengo ni idea de qué vamos a hacer hoy durante todo el día pero ustedes me van a acompañar dato importante el hotel donde nos estamos quedando lindo miren los pasillos miren los pasillos y como diría un grande buen piso este piso o sea si no hubieran camas en este piso yo podría dormir perfectamente algo que me sorprendió vean esto aquí está esta vuelta en medio de todos los pasillos y miren sale hielo ahí se me fue la censura alcancé vamos a desayunar desayunito panameño la verdad es igual a todo bueno esto no sé qué sea como arepas muy fritas y aquí la salchicha está aparte que pena no todos me voltearon a mirar ay no y ahora qué hago no pues yo lo voy a dejar aquí ojalá no lo use nadie no qué pena que hueva oigan de verdad me dio mucha pena tumbar la cuchara pero bueno aquí estoy desayunando y esta preparación aunque no es nada muy extraño como que en colombia nunca la he visto es como recuerda la carne en bistec pues esto es como salchicha en bistec igual con cebolla tomate igualito vean si bien es como la salchicha pero en bistec que loco pero dato importante está muy buena salchicha en bistec recomendada le voy a decir a mi mamá que me la haga vine a lavarme las manos y vean esta máquina yo le puse las manos supuestamente para que me botara aire pero no vean esto mire ah yo nunca había visto esto perdón o sea me sorprendí dispensador de toallitas táctil primeras impresiones de las calles de panamá buenas me gusta creo que estamos en una buena zona hace muchísimo calor en los viajes que he hecho yo ya tengo clara una cosa si usted llega a una ciudad donde la mayoría de edificios son blanco todo es como color pastel todo es de esas tonalidades es porque hace mucho pero mucho calor y acá definitivamente no es la excepción pero de verdad todo está muy bonito este es el hotel donde estamos quedando se llama way more hotel spa y casino y tiene buena pinta y tiene piscina ahorita más tarde creo que tendremos que ir a conocerla y oigan es chévere tiene como aires no se me recuerda como a ya se sabe en aquel lugar se parece este a barcelona porque allá hace mucho calor y es así como estilo un poco playero como que huele a mar ese tipo de clima aquí es y vean aquí a los carros en la calle tranqui este mustang anoche cuando llegamos como a las dos de la noche estaba aquí y ahí sigue oigan ya encontrar al dueño del mustang véanlo y eso es el tuyo grande el carro en tu carro yo estaba diciendo que ese carro lo dejaste de anoche de anoche es que más va a ir al estadio en ese carro que año me dice que era ese es un año dos mil diecinueve dos mil diecinueve es más voy a ir en el bus en el para tirar humildad y me tocó irme en el bus con el equipo ahí está ahí está todo y lo recoge ya uy este man se puso la de messi hoy la de messi la 10 necesitábamos internet y entonces vinimos por una sin cara aquí con mata que le pareció en panamá hasta el momento mata hermoso hermoso porque mira me trata bonito eso eso muchas gracias se parece a cartagena no mata si pero un poquitico más bonito primera para un canal de televisión panameño vamos a ver cómo está hace como día a día es como día a día cuando así esto es muy buenos días pero de panamá quien será el jota mario de panamá el programa ahorita estaba a punto de acabarse entramos con unos cinco minutos nada más ahí les dejé unas tomas y ahora vamos a entrar a otro pero este sí es mucho más deportivo vamos a ver si en este tema es más tiempo porque el que ahorita fue unos segundos o sea la televisión el tiempo en la televisión es corto panamá colombia hoy en la noche uno creador de contenido ocho en el ya pifar prisa del gol confirmadísimo el tiempo en televisión corto cinco minuticos y listo ya nos vamos de nuevo ahora sí llegó la hora feliz llegó la hora del almuerzo y tiene buena pinta no jose la verdad yo creo que es el paraíso y esto solo son ensaladas huele muy bien así que vamos a almorzar algo bueno se ve chévere interesante y ya en el blog del blog del blog del paisa el restaurante especializado en carnes ya están repartiendo y esta tarjeta usted la pone de un lado si quiere más y del otro si no tiene más aquí hasta que nos llenemos recomendado os segredos da carne por si vienen a panamá muy bueno y quedas llenísimo muy buen sabor y cantidad increíble y llegamos hasta cayendo un aguacero terrible ya pasó un rato bastante bastante largo llegamos al estadio a donde vamos a jugar y está lloviendo de una manera pero increíble está lloviendo muy duro muy duro muy muy duro como de la cancha si son como de la cancha lloviendo esto es una piscina no sé si lo escuchen pero está lloviendo muy duro vean por allá se esa no es la cancha obviamente llegamos ahora sí a ver dónde estoy dónde estoy dónde estoy por aquí debo estar aquí está lo mío y al lado del desorden a ver si soy al lado del desorden vea tengo para repartir una botellita pero esto ya está a punto de comenzar no vamos en el equipo titular la verdad desde el vídeo anterior como vieron estaba muy malo y desde ese día perdí cualquier posibilidad de luchar por un puesto en el equipo titular porque la verdad me siento regular así que vamos a comenzar desde la banca si se nos presenta la oportunidad de entrar pues excelente si no no pasa nada parte de verdad que no me siento muy bien para este partido sin embargo el ambiente es excelente cancha muy bonita buen estadio hay mucha gente gradas llenas el ambiente está increíble de verdad así que esperemos que nos vaya muy bien que todos los que comienzan lo hagan muy bien y los que entren también porque otra goleada no la soportaríamos dejaron el mejor para el final no está vamos para adelante un golcito va a ser hoy mata esa es papá y como así que nuestro himno con sonido y ellos tienen cantante hubiera cantado el mundo nuestro digno y no nos dejamos echar tierra ahí esa es pero así valentina hubieras cantaba y el bueno empezó esto ahora va muy bien pues con toda nos va a ir muy bien empieza esto buena pantalla la de allá se terminó el primer tiempo 0-0 aún no hay goles el equipo está jugando muy bien pero falta meterla los panameños también han tenido ocasiones también son buenos así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo esto está bueno acaban de evitar penalti a favor de nosotros vamos a ver si lo metemos 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 golazo golazo se terminó esto jugué 12 minutos más que suficiente me siento contento más no hubiera podido me dolía mucho la pierna esto casi termina en una pelea una batalla campal pero bueno afortunadamente no pasó nada todo excelente le damos gracias padre por este día porque no como tú que hiciste el video le damos la victoria padre con el dragón un plástico con tu gran padre oiga como les dije yo no jugué estaba muy malo de una pierna jugué lo suficiente pero yo si les quiero presentar a alguien vean al parcero Daniel vean lo que dice acá dan una vueltica por acá vean lo que dice aquí presidente este señor es el que organizó esto el que armó el equipo el que hizo el evento ya Vicencio el que nos trajo aquí así que muchas gracias Dani de verdad vean ahí unas palabritas que tal el proyecto marica va progresando va mejor que el anterior vamos a ver en México en un mes en un mes ganamos solo en México en México esperemos que ganemos está sin vos en México esperemos ganar es en un mes así que vamos con todas de nuevo muchas gracias Dani que verdad gracias Chris muy aspero bueno gracias a todos nosotros vamos a ver ennio conmigo a la vez amén vamos a ver ennio